En la telenovela de 1998 de Rocio Campo, la historia giraba en torno a las aventuras escolares y familiares de Daniela Monroy Diepa, una pequeña que gustaba anotar todo, día con día, en su diario. Veinte años después, Daniela Luján sigue trabajando como actriz, principalmente de teatro, eventualmente tiene participaciones en melodramas e incursionó en la comedia a través de la serie Una Familia de Diez. Trató de darle continuidad a su carrera musical, pero sin el éxito que esperaba. También dejó de hacer cine como lo hizo en su infancia. Y aunque en su etapa juvenil el éxito le ha costado más trabajo, continúa vigente e ilusionada con su carrera. Martín Rica era Martín Linares. Este fue en realidad su primer protagónico en México. Después vendrían Amigos por Siempre y Cómplices al Rescate. A sus 32 años sigue actuando y cantando en su natal Argentina. Y hace poco se casó. Aunque pocos lo recuerdan, Christopher Uckerman también fue parte del elenco de esta telenovela. Él era Christopher Robin y no era su primer trabajo. Desde los dos años estaba dedicado a hacer comerciales e incluso recibió el premio El Águila Dorada por haber participado en más de 160 spots. Luego de esta novela hizo Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo y también fue parte del fenómeno televisivo rebelde y el grupo RBD. Después intentó hacer carrera como solista y actualmente continúa actuando en series y películas como Cómo cortar a tu patán. Melina Escobedo era Malú, una de las mejores amigas de Daniela. Continúa su carrera de actriz hace poco en Amor de Barrio y en varios capítulos de Como dice el dicho, pero también ha incursionado con éxito en el mundo del modelaje. Odemar y Ruiz era Gina. Antes había hecho El Club de Gaby y Plaza Sésamo. Actualmente continúa siendo actriz principalmente de teatro. Rodrigo Soberón fue Juancho Monroy. Después de El Diario de Daniela hizo Aventuras en el Tiempo y Ami, La Niña de la Mochila Azul. Pero después de eso se retiró y continuó sus estudios.